... Incendio estructural consumió los productos de dos locales en el mercado público de Valledupar. Accidente de tránsito en la vía La Paz-Manabre dejó dos personas heridas. El 6 de abril será la audiencia para abrir cajas que contienen tarjetones de Alcaldía de Pueblo Bello. El 13 de noviembre se inicia el proceso de inscripción de candidatos a Congreso según censo electoral. Inició modelo de alternancia en tres instituciones indígenas de Valledupar. Policía realiza charlas de prevención y sensibilización en colegios de Valledupar. Radio Valledupar, una nueva alternativa de comunicación en la ciudad. RTA Noticias es la respuesta. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Televinientes de RTA Noticias, que tal tengan todos muy buenas noches. Estamos listos para llevarles las informaciones correspondientes a este viernes 19 del mes de marzo de 2021. Comenzamos hablando del incendio estructural que se registró en el mercado público de Valledupar. Las llamas consumieron dos locales comerciales. Un cortocircuito ocasionó un incendio en el mercado público de Valledupar al mediodía de este viernes 19 de marzo. Unidades del cuerpo de bomberos sofocaron las llamas que consumieron en su totalidad dos locales comerciales. Vaya, 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 vaya. Gracias a Dios los bomberos llegaron, pero lastimosamente tuvimos ese impasse con un cortocircuito en una bodega que son dos, ¿no? Provisiones Natalia, en el local E14 de la Plaza de Mercado, vende al público víveres y abarrotes. Era un depósito, todo convertible, víveres y abarrotes, todo se perdió en total. En el incendio no resultaron personas heridas. Las causas del cortocircuito al parecer se deben a que los cables que distribuyen la energía eléctrica en el mercado público se encuentran obsoletos. Al sitio de la conflagración llegaron trabajadores de la empresa Afinia para realizar el mantenimiento correspondiente. Para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ahora le damos la bienvenida con las buenas noches a nuestra periodista y presentadora Sharit Ovalle. Sharit, muy buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. En otras informaciones inició el modelo de alternancia en tres instituciones indígenas de Valledupar. Las instituciones educativas de los corregimientos Guatapurí, Atanques y La Mina recibieron el aval de la Secretaría de Educación para iniciar con la implementación del modelo de alternancia tras la verificación de protocolos de bioseguridad. Hemos tenido la oportunidad de dar el lanzamiento y el inicio de la alternancia en toda la zona indígena Cancuama, validando y verificando todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad con un espacio adecuado, con unas condiciones óptimas donde hemos visualizado realmente que es posible y que hemos trabajado de una manera responsable. La Secretaría de Educación sostiene que se trata de un proceso para el retorno a clases de manera gradual, progresiva, segura y en orden. La revisión de las medidas también estuvo acompañada de la Secretaría de Salud. El plan de alternancia establece una metodología definida por cada institución dependiendo del número de estudiantes y espacios locativos. Cada institución educativa tiene un comité de alternancia definidos bajo componentes establecidos por el Ministerio de Salud y Educación. A la fecha, en Valledupar, hay 24 instituciones oficiales y 36 privadas que ya iniciaron su proceso de alternancia. Un policía fue enviado a la cárcel por presuntamente ser el responsable del asesinato de un hombre en la capital del Cesar. El patrullero de la policía, Jorge Luis González Suescum, fue enviado a la cárcel por estar vinculado como presunto responsable de la muerte de Brian David Morales y herir a Jonathan David Narváez en hechos ocurridos el 23 de febrero de 2021 en la capital del departamento del Cesar. Sí, es un tema lamentable, un hecho que ocurrió en meses pasados, una investigación que adelantó la Cijín de la policía del Cesar. González Suescum deberá responder por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con homicidio agravado en grado de tentativa y en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Donde se logró determinar que este patrullero que se encontraba excusado fuera del servicio cometió este hecho. Los hechos en donde resultó muerto Brian Morales sucedieron siendo las 11 y 20 de la noche del 23 de febrero sobre la calle 44 en el barrio Los Cocos, sur de Valledupar. Una investigación juiciosa, esta persona fue capturada y pues a la espera ya de toda la investigación posterior que determine su culpabilidad. Los testimonios de la comunidad fueron determinantes para la identificación del supuesto responsable y su posterior captura. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Dos personas heridas es el saldo de un accidente de tránsito registrado en la vía que del municipio de La Paz conduce a Manaure en el departamento del Cesar. Una supuesta invasión de carril sería la causa que provocó un accidente de tránsito a la mañana de este viernes en la carretera que de La Paz conduce al municipio de Manaure Cesar. ¿Cómo quedó? Pasó. No. El carro no cogió el puente, sino que se salió allá adelante y cogió el otro, la cuneta esa. Así que se vino por encima y que se estrelló y quedó para atrás arriba. En el siniestro se vieron involucrados un automóvil que era conducido por un hombre y una motocicleta en donde se movilizaba una mujer. El carro que había vuelto nada. Ahí quedó estirado. Las piernas partidas. El automóvil que se volcó en la vía era conducido por Oscar Araujo Gutiérrez, quien resultó lesionado y fue trasladado al hospital de Manaure. En plena curva ahí arriba se llevó una muchacha de una moto, le volvió nada la pierna. Entre tanto, María Ángela Aroca, que se movilizaba en la motocicleta, fue trasladada hasta el hospital de La Paz con heridas en sus extremidades. Allá está el mambo, recortado en el carro. Estaba dormido, venía borracho. El caso fue atendido por la Policía de Tránsito de La Paz, quienes investigan las causas que provocaron este accidente, el cual dejó a dos personas heridas. Según censo electoral, el próximo 13 de noviembre inician las inscripciones de candidatos al Congreso. El sábado 13 de noviembre, cuatro meses antes de las votaciones, comienza el proceso de inscripción de candidatos al Congreso de la República. Así lo establece el calendario electoral elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, según la resolución 2098 del 13 de marzo de 2021. El artículo 30 de la Ley Estatutuaria 1475 de 2011 indica que cuatro meses antes de la elección se inicia el periodo de inscripción de candidatos. Este proceso se cumplirá durante un mes. El mismo 13 de noviembre de 2021 vence el término para el registro de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos. También vence el plazo para el registro de los movimientos sociales y comités de promotores del voto en blanco. Así establece en el artículo 28 de la Ley Estatutuaria 1475 de 2011 y la resolución 920 de 2011 del Consejo Nacional Electoral. Cuatro meses antes de la elección que se llevará a cabo, el 13 de marzo de 2022, se suspende la incorporación al censo electoral de las cédulas de primera vez. Así lo establece el artículo 66 del Decreto Ley 2241 de 1986, modificado por el artículo 6 de la Ley 6 de 1990. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, Dr. Ricardo López, Optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, Local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores. Ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, Sistema Informativo de Televisión y Plataformas Digitales. Liceo Gabriel García Márquez. Una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del gobierno nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Genio Cell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas. Modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Y recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil al 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerden, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La Policía de Infancia y Adolescencia realizó charla de sensibilización en el Colegio Colombo Inglés de Valledupar. En el Colegio Colombo Inglés de Valledupar, el Grupo de la Policía Nacional en su especialidad de Infancia y Adolescencia del Departamento del Cesar realizó actividades de prevención con charlas de sensibilización de regreso a clases con la modalidad de alternancia a la comunidad estudiantil. Con estas actividades, la Policía Nacional, por medio del programa Abre Tus Ojos, busca brindar espacios sanos y seguros en los entornos escolares y, a través de la prevención, fortalece los valores de la niñez. La Policía Nacional capturó en corregimientos del norte de Valledupar cuatro personas señaladas de ser atracadores en este sector de la ciudad. Un informado de la Policía lograron la captura de dos adultos y la aprehensión de dos menores de edad, los cuales se movilizaban en un vehículo de servicio particular en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de Vadillo, despojando a un ciclista de sus pertenencias cuando transitaba por ese sector. Se nos presenta un hecho delictivo, donde inmediatamente salen a la vía unos individuos e intimidan a un deportista de la ciudad, al cual hurtan los elementos como la bicicleta, el celular y elementos con los cuales estaba practicando su deporte. Al momento de presentarse esta situación, los transeútes del sector informaron a las unidades de la policía que supervisan las diferentes rutas ciclísticas y turísticas, lo cual permitió tener una oportuna reacción y ubicar el vehículo de servicio particular, donde se movilizaban cuatro hombres con una bicicleta. Gracias a la oportuna reacción de nuestros ciudadanos, los cuales nos brindan la información en tiempo real, pudimos reaccionar con nuestro cuadrante vial, con nuestra patrulla que se encuentra en Vadillo y la misma que está protegiendo a nuestros turistas, se pudo lograr la captura de dos individuos y dos aprehensiones de dos menores. Los detenidos fueron identificados como Armando Rafael Villegas Aroca, de 36 años de edad, e Iván Enrique Aroca, de 28 años, a quienes se les encontró en su poder un arma de fuego tipo Yangon, de fabricación artesanal, calibre 16 milímetros, un arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y cuatro cartuchos para la misma, un arma cortopunzante tipo cochillo. De igual forma, dentro de este automotor se encontraban dos menores de edad, los cuales fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Radio Valledupar, una nueva alternativa de comunicación liderada por JJ Daza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Valledupar al día. Radio Valledupar es la nueva emisora que, liderada por el experimentado comunicador Jaime José Daza, comenzará a sonar sus ondas sonoras. Una idea que tenía desde hace muchos años, cuando me inicié en el periodismo, especialmente en la radio, en la ciudad de Barranquilla. Tenía la idea desde hace muchos años, inicié varios proyectos en materia de prensa, pero definitivamente lo mío es la radio. Y decidí darle este regalo a la ciudad de Valledupar. Darle trascendencia a las noticias del Cesar Valledupar, del país y el mundo, son las principales consignas de este nuevo proyecto informativo. Bueno, nosotros más que todo vamos a trabajar el tema de las noticias, tenemos nuestro noticiero, y a la vez vamos a difundir, a velar por la música de nuestro folclor, a conservar ese vallenato autóctono y ante todo también a tener la música para los jóvenes, porque hay otras futuras generaciones. Personalidades de la ciudad estuvieron presentes en el lanzamiento de Radio Valledupar. Bueno, como buen vallenato y como buen cesarense, lo único que estoy viendo es que el Jota va a tener un éxito muy grande con esta emisora, porque él tiene la casta. La personería como Ministerio Público lo ve excelente, porque no es fácil llegarle a la comunidad, no es fácil hacer noticias, y mucho menos es fácil tener este espacio, porque la competencia es grande. Aquiles Hernández, quien en su momento se desempeñó como presidente del CPB, felicitó y aplaudió la iniciativa de su colega. He venido con el firme propósito de ratificar el compromiso de darle la bienvenida a estos emprendimientos. Qué bien, qué bueno que estén haciendo eclosión este tipo de emprendimiento por parte de nuestros propios colegas. Y lo mínimo que podemos hacer es venirles a darles un abrazo y felicitarlos y que sigan adelante. Esta nueva emisora se escuchará a través de la web y pueden sintonizarla como www.radioballedupar.com Aquí estamos, nos pueden sintonizar a través de www.radioballedupar.com y todas nuestras redes. Hagamos una pausa de comerciales aquí en RTA Noticias, ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos, 2B en Bocconia a través del Canal 9 Y recordamos que el gobierno nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil al 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerde, para que pueda acceder a dichos beneficios debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas. A todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al Call Center 589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Y mucha atención a todos los ciudadanos del Departamento del Cesar. Recomendaciones para tener en cuenta en las vías del Departamento en este puente festivo. En Semana Santa y en el Puente de San José, la prevención y la prudencia en el Cesar y en Valledupar son fundamentales para evitar siniestros viales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación con el Departamento y el Municipio de Valledupar, ha venido adelantando una serie de acciones en esta importante región del país para que entre todos nos protejamos. Es importante indicar que seguimos con nuestro punto seguro en las principales vías del Cesar. Adicionalmente, vamos a trabajar en la Ruta Nacional por la Seguridad Vial en Valledupar en este fin de marzo. Allí vamos a trabajar con los principales actores, indicando y generando pedagogía de la mejor forma de movernos en las vías para que nos cuidemos todos. Adicionalmente, les quiero decir que hemos lanzado la Escuela Virtual de Seguridad Vial. Allí todos podemos ingresar, descargar material, verlo en línea y formarnos de mejor manera en seguridad vial. Todo esto busca mitigar los problemas de siniestralidad vial y que en este año, en este 2021, un año de recuperación, entre todos nos cuidemos en las vías, especialmente del Departamento del Cesar. Tips de entrenamiento deportivo con Manuel Mancilla Rengifo. Para hacer un proceso de dieta, nosotros tendremos a satanizar los carbohidratos, en especial el arroz. Recuerda, el arroz no engorda, el que engorda eres tú. Lo ideal es no dejar de comer ningún alimento, sino comerlo en las cantidades adecuadas. Un correcto balance de carbohidratos, proteínas, vegetales, con la finalidad de que tu cuerpo tenga un buen balance energético. Ahora, en el momento de la dieta, está lo mismo consumir 100 gramos de arroz, 100 gramos de fruta, tanto en la mañana como en la tarde. Nos van a hacer un aporte calórico de la misma manera. Pero si yo lo que quiero es bajar mis niveles de grasa corporal, lo que debo hacer es consumir los carbohidratos hasta el almuerzo, hasta la media tarde, con la finalidad de no realizar unos picos de insulina consumiendo esos carbohidratos en la noche. Recuerda, si tu insulina está alta, tu cuerpo, por mucho ejercicio que hayas realizado, no va a oxidar la grasa. El término que nosotros normalmente conocemos como quemar grasa no existe. Tu grasa la oxidas a través de una correcta metabolización, a través del ejercicio y una buena dieta. Síguenos en RTA para más consejos. De esta manera llegamos al final de las informaciones en RTA Noticias. A todos, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!